Y ahora le vamos a presentar a usted un avance de lo que podrá ver durante esta noche en punto de las 11 con nuestros compañeros de Inframundo Saltillo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quédense con nosotros en unos momentos más. Estaremos iniciando este subprograma Inframundo Saltillo. Vamos a realizar una investigación paranormal al sur de la ciudad de Saltillo para ser específicos en la colonia Lomas de Lourdes. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca de la famosa mujer que aborda los taxis a altas horas de la noche? Acompáñenos.